Hay momentos donde en lo más profundo de mi ser y mi corazón siento las ganas de llorar Pero en lo más profundo de mi corazón hay una voz interna que me dice No te rindas, disfruta lo que tienes, you don't know Disfruta lo que quieres, a Dios siempre agradece La vida es linda para que llorara de tu fe siempre al frente Disfruta lo que tienes, a Dios siempre agradece La vida es linda para que llorara, para que llorara A veces pienso en un secreto en un oscuro, mi vida se derrumba en tan solo Segundos me levanto, observo el nuevo amanecer Dos espacios acerciende y no he malo otra vez Digo mismo, en lo que tanto ha negado Vivo transformándolo y siento lo que he avanzado Pero en lo profundo de mi ser y mi corazón hay algo que me dice No te rindas, por favor, a veces lloro Sin saber qué es lo que pasa, escucho voces en mi mente Siento que el Señor me llama y me recuso Dándote y pruebo las cosas, siento que me vuelvo loco Yo no sé qué es lo que pasa Lo que quieres, a Dios siempre agradece La vida es linda para que llorara, el nuevo material 2014 tono